Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional adscrito al 17 Batallón de Infantería perdió la vida ahogado tras meterse a nadar a las aguas de la Presa de la Luz, al parecer tenía pocos minutos tras haber comido. En el lugar de los hechos se supo que el pasado domingo el militar se encontraba en su día de descanso en compañía de su familia y algunos compañeros convivían y habían ingerido ya sus alimentos. En un determinado momento este se metió a nadar y de pronto ya no pudo zambullirse, por lo que de inmediato sus compañeros se lanzaron al agua y lo sacaron. Enseguida llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes con maniobras de ERCP trataron de reanimarlo pero el paciente ya no respondió. El oxiso fue identificado como el oficial Gregorio Román A, de 29 años de edad, el cual tenía su domicilio en el habitacional militar de esta región. Elementos de la Policía Municipal Michoacán y de la Guardia Nacional acordonaron la zona y minutos más tarde rebó personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que realizó las diligencias de rigor y llevaron el cadáver a la morgue del seméfo local.